Vamos a tomar las medidas de cintura y de caja para hacer una falda pantalón y la forma de hacerse es muy sencillita, la medida de caja se toma haciendo sentar a la señora o al cliente si es en vuestro caso en una silla de superficie plana o sea un tipo taburete de madera con el busto bastante erguido tal como indica en la imagen y haciendo entrar el metro de la cintura se toma medida recto hasta tocar la superficie plana del taburete de esta manera sabéis que es exacto porque a veces podéis tener dudas donde acaba el punto de medida una vez que tengáis tomadas esta medida que sería la altura de caja para la falda pantalón. Podéis tomar la medida de cintura, la medida de caderas como ya os enseñe al principio en otro vídeo y lógicamente la largada de falda. Una vez que lo tengamos tomado pues ya podemos pasar a realizar la construcción del patrón. Lo primero que vamos a hacer una vez que tengamos las medidas que en este caso pondremos cintura 35, cadera 48, el largo de el falda será 60, la altura de caderas 20 y el caja será 30. Esto es una medida tomada a una persona. Lo primero que haríamos sería escuadrar este punto que será el punto A y marcaremos de A a K 20 centímetros, que es la altura de caderas. De A a L marcamos el total, le pondremos la letra L, lo que es el total de la falda. Escuadramos L, escuadrando, y ahora marcamos de A hacia la derecha, que será, pondremos la letra B, pondremos la mitad de la cintura, que en este caso hemos dicho 35, que serían 17 y medio, más 3 centímetros. que sería para la pinza que va a llevar la falda. Bueno, hemos marcado el punto D y escuadramos hacia arriba, que nos saldrá el punto O. Del punto O hacia abajo, vamos marcando con la regla 20 centímetros, y vamos haciendo la pequeña curva que precisemos. Es una guía. Desde el punto O, vamos marcando la altura de caderas, los 20 centímetros. Cuando tenemos esto de aquí ya, ya podemos dibujar cintura, esto lo pondremos que sea el punto E, y ahora desde este punto de aquí, que hemos hecho la altura de 20 centímetros, le vamos a poner el punto K. De aquí, del punto K, buscando el arco que hemos hecho, pondremos la anchura de caderas más un centímetro de comodidad. De K a E, hemos puesto mitad de cadera más un centímetro, podemos dibujar desde el punto O, la curvita, digamos, de caderas a cintura, pasando el punto que hemos hecho E. Y en el largo de la falda, de aquí, del punto L, de la alargada de la falda, vamos a hacer dos tercios de cadera, 32 centímetros. Marcaríamos los 32, y trazaríamos la línea. De L a F, marcaríamos el punto central, la mitad, 16 centímetros. Tomaremos la medida desde el punto O, pasando por el punto E, hasta llegar abajo, que nos dé los 60 de largo de la falda. Trazamos una línea desde el punto de los 60 centímetros, en este caso, de largo de la falda, y trazamos la inclinada. Luego aquí ya se redondeará. Bien, ahora vamos a construir lo que es la forma pantalón, y vamos a poner desde el punto A, desde el punto A, al punto, marcaremos la altura de caja, menos 2, y escuadramos. Alargamos también la línea aquí abajo. Ahora, desde el punto V, hacia afuera, marcaremos 14 centímetros, y este punto lo llamaremos W, para guiarnos. La misma cantidad, pondremos aquí arriba, la cintura, lo llamaremos punto R, trazamos línea, W, Z, una cuarta de caderas. Aquí tenemos el punto P, aquí tenemos el punto P, y pondremos aquí una cuarta de caderas, más 3 centímetros. Tiene que quedar un pelito más amplio. Y trazaríamos línea. Y este será el punto S. Ya podremos, ya veis que trazamos línea, trazamos línea. Una vez que tengamos este punto hecho, hemos de escuadrar esta línea. Veis, vais poniendo así la regla, en esta línea, hasta encontrar el punto L. Ponéis así bien puesta la regla, y una vez que llegáis al punto L, ya podéis trazar la inclinada. Esto evitará que se salga por debajo de la falda, se salga la parte del pantalón. Aquí buscaremos ahora la mitad, para buscar la forma del pantalón. O sea que esto sería aquí la mitad, vamos a ponerle como letra, la letra T. La misma medida que tenemos de W a T, hemos de ponerla hacia arriba, que sería por ejemplo WI. Y una vez que lo tenemos, trazamos línea. Y ya podemos dibujar la forma pantalón. Esto sería la falda delantera. Y para lo que es la falda de la espalda, esto es pliegue. Lo que vamos a hacer es, simplemente tenéis que hacer es sacar dos centímetros hacia afuera. Justo dos. Esta es una de las formas más sencillas de la falda pantalón. Hacéis recto aquí y termináis aquí la forma. Y en la zona de cintura, en el punto A subiríamos un centímetro. Aquí también trazaríamos una línea recta y terminaríamos hasta el punto O de la cintura del delantero. Y por supuestísimo, pues también prendríamos la pinza porque la cintura sigue teniendo la forma de pinza. Y la pinza la podemos dejar en el centro de la espalda, de la medida de cintura, de aquí a aquí en la mitad. Pondríamos la pinza siempre midiendo, igual que os enseña en las faldas bases, el centro, que tenga de 9 a 11 centímetros y a cada lado 1,5 y hacemos lo que es el tipo triángulo. Y en el delantero podemos ponerlo un tercio o también podemos hacerlo en el centro. Para este patrón estaría hecho, que es la, ya os digo, es la falda más básica de falda pantalón. Y lo único que tendríamos es que rular, digamos, una de las piezas completas para poder sacar los dos patrones, el de delante y la espalda y tenerlos independientes. Se close igual que una falda, igual que un pantalón y este punto sería cosido este punto de aquí, para poder hacer luego el pliegue. Coseríamos el pantalón, cada zona en su sitio y luego este punto de aquí. De todas maneras os voy a cortar una y os voy a enseñar paso a paso cómo se trabaja.